Continuamos a otro punto de la información, hemos llegado a la oficina del enlace indígena de la gobernación del Caquetá, donde este 18 y va hasta el 21 van a tener una reunión de la mesa de concertación. Para ampliar esta información nos encontramos con Luis Arley Maldonado, quien es el coordinador. Luis Arley, cuéntenos sobre esta reunión que van a sostener ustedes. Sí, pues estamos convocando a la mesa de concertación de acuerdo al decreto 1744, en la cual lo que se busca es reunir las autoridades indígenas en el departamento para concertar los planes y programas del 2018, lo que quedó en esta vigencia programado en cada secretaría, cada rubro, con las instituciones, para así aclarar con ellos cuál es el avance también de la política pública. En cumplimiento a eso, a esa ordenanza, es lo que se reúne en la última sesión de la mesa de esta vigencia 2017, donde esperamos contar con 25 delegados de todos los pueblos indígenas en el departamento del Caquetá. Bueno, ¿qué se quedó ahí en el tintero, qué es de prioridad para ustedes? Es decir, el tema del cumplimiento de la política pública, donde cada secretaría da un informe, un avance en qué avance de la política estamos adelantando las actividades como tal para los pueblos indígenas en el departamento. En esta mesa también se van a tocar algunos puntos que tienen que ver que le preocupa a ustedes como pueblo indígena lo que está sucediendo en Solano. Sí, claro, en esta mesa se va a tocar el tema de la protección de las autoridades indígenas, que es un tema preocupante, donde ya uno fue fallecido, como el doctor Mario Jacanamejoy, que paz descansa, y también las amenazas que están pasando en los recuerdos, en el interior de los recuerdos de los pueblos indígenas, no solo Solano, sino de más municipios que tenemos conocimiento, pero las autoridades no se atreven a denunciar por miedo a las represarias que puedan estar en contra de ellos y sus familias. En esa misma fecha también se va a llevar un quinto encuentro de indígenas en Solano. Cuéntenos sobre ese evento y ¿van a participar? Lamentablemente se trocan las fechas, la mesa de concertación del 18 al 21, y en la misma fecha está la actividad cultural en el municipio de Solano, donde más o menos se esperan más de 600 autoridades indígenas que participen en este aniversario que va a ser el municipio de Solano, Caquetá, para los pueblos indígenas. Muchísimas gracias a Luis Arley Maldonado, quien es el coordinador de la enlace indígena de la gobernación de Caquetá. Retornamos con más noticias a Estudio. Continúe con más información. Continúe con más noticias.